Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina y hoy vengo a hacer un análisis reacción de lo que me transmite la agrupación AJA con su canción Stay on these roads, quédate en estos caminos, pero en la actualidad, porque tengo la idea de traer por ahí algunas canciones que uno escucha, yo particularmente, y los de mi generación escuchábamos cuando éramos jovencitos y que tengo curiosidad de ver cómo están hoy, así que esto es un poco a gusto personal, así que bueno, igual vamos a ponernos en contexto porque no sé ni siquiera de dónde eran, así que AJA es una banda noruega de música pop rock formada en Oslo el 14 de septiembre de 1982. El grupo saltó a la fama mundial gracias a su álbum debut publicado en 1985, el cual tuvo muchísimo éxito. Desde entonces se han posicionado como una de las bandas de este género más exitosas de todos los tiempos. Han vendido alrededor de 100 millones de álbumes y singles en todo el mundo. También han sido galardonados en seis ocasiones con un Grammy. ¡Wow! Bueno, ya dijimos que eran de Oslo Noruega, que sus géneros son pop rock, u-wave, stings pop, rock alternativo. Y su periodo de actividad fue como interrumpido, ¿no? Porque fue desde 1982 hasta 1994, retomaron en 1998 hasta el 2010, y ahora del 2015 hasta el presente. El líder o el vocalista de la banda se llama Morten Harkett. Es el que uno tiene más en la cabeza. Yo el que más recuerdo era el vocalista. Cuando vino acá a Argentina, todos morían más de amor por el vocalista. Dejá, tenía el pelo por acá. En esa época todo el mundo tenía el pelo largo. Todos los hombres tenían pelo largo. Después, bueno, obviamente se les cortaron todo, pero era una cosa de locos. Estaban todas las cosas en lo que decías con el vocalista de Harkett. Bueno, vamos a ver qué nos transmite hoy por hoy y qué están haciendo, qué es lo que... Si realmente cambió su voz, si su versión es diferente que en aquella época, ¿qué nos transmite? Stay on this road. Allá vamos. Ay, qué recuerdos. Qué lindo, está bárbaro, mirá. Con su pelito, está bárbaro. Hoy en día no se envejece, no se envejece, estamos todos divinos. Ay, míralo a él, vocalista, qué bonito. Bueno, como saben, yo lo tengo porque tengo que verla puesta, cómo está. Es un lugar que está a pleno, lleno de gente, atestado. Y me imagino, yo también si vendrían ahora, iría a verlos. Es una maravilla. Están bárbaros. Vieron los jóvenes que se los ve. Qué maravilla. Y todos con los colores, con mis colores, violetas, fucsias. Había mucha proyección o luces, por lo menos, de colores. No vi si proyección todavía, pero se veía muy, muy en estos colores. Bueno, ahora me cambió el micrófono, pero estaban los violetas, los fucsias. Hermoso, hermoso. Veremos. Aparece suenan y, o sea, la instrumentación suena idéntica que en esa época. Vamos a ver la voz del vocalista. ¡Ah, está pleno el lugar, por dios! Divino, divino. Suena igual. Suena idéntico, idéntico que cuando yo lo recordaba. Como yo lo recordaba. Hermoso. Y qué lindo cuando se envejece bien. Es joven. Es joven. ¿Qué debe de estar? Yo tengo 49. Él, no sé, debe estar en esa edad, más o menos, porque yo tenía más o menos la misma edad. La verdad que no me fijé. Pero bueno, está bárbaro. Estaba bárbaro él y los demás. ¿De qué habla la canción? Bueno, vamos a hacer un resumen. Bueno, así nos paramos a cada momento. Pero por lo que leí acá, la letra habla del frío en un camino, ¿no? Porque habla de quédate en estos caminos. Habla sobre un camino, que van en un camino, y que uno ha nacido y tiene la necesidad de sostener, quizá, la vida, ¿no? Sostenerse, ir viviendo. Y tener un amor. Pero que bueno, a veces en el tiempo, uno queda solo. Y tiene que reinar la alegría. Y que quizá en algún otro momento nos encontremos en ese mismo camino. A veces sí, a veces no. Pero le pide al amor que por favor se quede en ese camino. Que siempre quédate en mi amor. Sé fuerte y quédate, que nos encontraremos acá o allá en el invierno. Aunque esté solo, cada vez que pasa por esos caminos, le pide al amor o a la persona con quien esté que se quede en ese camino. Más o menos de eso habla la canción del amor a través del tiempo, en el paso del tiempo. Y lo hace paradójicamente con un camino, como si fuera el camino de la vida. Ahí, ahí, él pasó, él usa mucho su voz de cabeza, su voz de falsete, diríamos. Porque el hombre tiene muy poquita voz de cabeza. Es una especie de falsete que usa. Y él lo usa constantemente y es maravilloso como lo sabe usar. Ideal, idéntico, como si no hubiese pasado el tiempo. Llega a los mismos agudos, exactos, hermosos y bien colocados. Una maravilla. Y decía, el viejo siente el frío. Oh, baby, no. ¿Por qué me han dicho quedarse en estas carreteras? Nos encontraremos, lo sé, lo sé. Quédate, mi amor. Nos encontraremos, lo sé, lo sé. Seguimos, a ver. ¡Ay, esos violines! ¡Qué maravilla! Bueno, esto es importante destacarlo. Vieron la cantidad, la orquesta sinfónica que había. Era impresionante, un montón de... Llevaron una orquesta sinfónica inmensa, inmensa. Está bien, la cantidad de gente que convocaron era inmensa también. Pero eso, ¿saben lo que debe sonar en vivo? ¡Ay, Dios! No me quiero imaginar. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Todo voz de cabeza. ¡Qué maravilla! ¡Qué abundancia! So steady all Steady all Bajó un poquito, al final hizo un belisma hermoso y ahora viene en gran agudo, a ver cómo lo hace Oh, divino Ay, lo que son, lo que es la gente, lo que es el hombre Quédate mi amor, quédate Lo sé, lo sé Oh, 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 oh Steady all Y tal vez sale agudo Ay, lo que dura Ay, Dios, qué maravilla El final que hizo Hasta que murió la nota Hizo un fade hasta que murió la nota Qué lindo, qué lindo ver cuando las agrupaciones pasan los años y encima se potencian, o sea, están mejor que antes, están más maduros, han crecido Y sin embargo, no han perdido para nada, ni su capacidad Se han ubicado en su tiempo y forma, o sea, no los ves vestidos como si fueran pibes de 15, sino que hombres de la edad que tienen, cantan con una presencia escénica maravillosa de años de haber estado cantando Y se ha cuidado la voz de una manera brillante, porque si no, no podría hacer esos agudos que hace Es una maravilla que dé Ojalá que les encante y podamos seguir trayendo y que me indiquen, por favor, si tienen bandas, agrupaciones que ustedes recuerdan Si es de tal zona, qué sé yo, ahora se me viene a la mente, Ava, qué sé yo, o agrupaciones así de tiempos más antiguos Siempre estamos analizando agrupaciones antiguas, pues si nos ponemos a analizar, son todas cosas antiguas Pero digo de la época más de mi edad, quizás es un poco egoísta lo mío, lo que estoy pidiendo No sé, a mí me dio ganas de hacer eso, quizás de vez en cuando tire alguna canción que me recuerde a mis años de 18, 20 años Y que me da piel de gallina, y verlos ahora de maduros y que siguen con las agrupaciones y lo hacen tan hermoso Me da mucho orgullo Bueno, espero que les haya gustado esta reacción tanto como a mí Si es así, por favor, no se olviden de suscribirse Porque es muy importante para que mi canal crezca en suscriptores También que lo apoyen como canal Y si quieren también que les avise cuando subo contenido, al lado está la campanita, pero eso es opcional Pero la suscripción para mí es lo más importante Después si quieren colaborar, eso es aparte, también les dejo los links Pin, 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 pin Y si no tienen un corazoncito, al lado del me gusta, que es súper gracias, que también hacen un tiki Pueden colaborar, tira globitos y es muy simpático y rápido y se puede colaborar Y ahí pueden elegir una canción que les gusta y pasa primero a la lista Si debo alguna canción que no hice, por favor, si me lo pueden recordar Porque creo que hice todas las que tengo de colaboradores y también de pedidos especiales Porque no todas son de colaboradores pagos, eso vale la pena aclararlo A veces yo digo, sí, son colaboradores, pero son colaboradores desde otro punto de vista Esas son colaboradores que están siempre comentando Que son colaboradores que siempre están apoyando el canal Que yo veo que de pronto no estoy Y contestaron en favor mío Y digo, wow, qué divino Me supo contestar por mí cuando yo no pude En situaciones por ahí que no entiendo Por ejemplo, en otros países Y eso es tan divino Que para mí es como si fueran colaboradores pagos Para mí es lo mismo Entonces, cuando veo ese tipo de situaciones Esos pedidos también les doy prioridad También hay pedidos por enfermedad Hay gente que de pronto está enferma Uy, mira, pasa esto, esto y esto Me cuentan en alguna situación especial Y entonces también pasa primero Porque una cuestión de que Para levantarle el ánimo a alguien O algo por el estilo Pero bueno, no es lo usual Porque si no me paso todo el día haciendo ese tipo de análisis Hoy me di un gusto yo Este es a gusto mío Y espero que entre mucho Les ponga me gusta, le comenten Y todo porque es mi gusto Así que ojalá que esto suceda Y bueno No me queda más que agradecerles Que estén ahí Mandarles un beso muy grande Y desearles lo mejor Y que se les cumplan los sueños más bonitos Hasta la próxima Chao